Buenas noches, damas y caballeros, me encuentro con Norky Batista, Dios mío, una huertica por favor Norky, Dios mío, una huertica, una huertica, una huertica, Norky, estamos en la obra, es una huertica. Mi amor, mi amor, hemos tenido el placer de compartir hoy la sala contigo para ver tu obra, Orgasmo. ¿Te gustó? Cuéntanos una pregunta Norky, con una mirada, ¿tú me puedes sacar un orgasmo? Mamá. Nosotros venimos a entregarte un presente esta noche, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que tú eres bien fría y natural, así como bella, hermosa, preciosa. Es una figurita en 3D, que yo la hice con mis propias manos. ¿Ah, sí? Mentira, mentira. Mira esto que está aquí, mira, mira esto que está aquí. ¿Y esa soy yo? Ese eres tú, mi amor, mira la figurita. Strambótica y coqueta, teatrera y llorona, colirio para los venezolanos. Esa, choichó. Dios mío Mira, Nor, que te quiero mostrar Cómo se hizo Exactamente esa figura 3D Exacto Para que tú lo disfrutes nada más Para que yo lo vea De todas maneras ve diciéndole a todo el mundo ¿Cuándo te vas a volver a presentar aquí? ¿Y eso qué es? Así tan rápido La figura 3D, mi amor Tan rápido puede llegar Eso puede sacar un orgasmo, ¿viste? Bueno, a veces se mueve como a veces se mueve uno Pero mira que ya está saliendo la carita y todo ¿Viste? ¿Qué te parece, mi amor? Esas maquinitas se ponen así unos reales ¡Muchacha! En la puerta de la esquina En la puerta no, una huertica ¡Muchacha!